Nos vamos al móvil vivo y directo desde el Atlántico con Verónica Santirso. Y al final llovió, o sea, si tenías previsto venirte con el libro y la reposera, podés hacerlo, te venís al Atlántico, venís a calvar, te tomás un rico licuado, un café y te pones bajo el techito porque está lloviendo lamentablemente. Eso no impidió que Lucas se venga, Lucas Ventoso, hasta el móvil. Gracias por venir. Lucas, ¿cómo estás? Gracias, Verón. Bien, mojado. Lo hicimos correr para que llegue, pobre Lucas. Lucas, mucho se está hablando de los centros culturales de esta ordenanza que el 28 de diciembre la aprueban por unanimidad y luego la beta, el Ejecutivo. ¿Cuál es tu postura exactamente? Mi postura es, esta ordenanza se trabajó en comisión, la Comisión de Cultura, Turismo y Educación, que yo soy el presidente. Se hicieron muchísimas correcciones y sabíamos que iba a ser una ordenanza, digamos, elemental, que tenía que ser trabajada por otras, para mejorarla, pero que claramente no era una ordenanza que perjudicara la cultura. Era una ordenanza que promovió el Frente para la Victoria, que creo que es una, no sé si la trajeron de Capital Federal o de otra gran ciudad, donde se implementó, digamos, se copió y pegó para aplicar en Pinamar. Se corrigieron muchas cuestiones. Esa fue una de las críticas de Chucky Taurizano, dice, copiaron, pegaron, ni siquiera tuvieron en cuenta que había errores de sintaxis. Así fue. Fue una ordenanza que, digamos, no fue elaborada para Pinamar. Se extrajo de otro distrito y se aplicó aquí en Pinamar. Se modificaron muchas cuestiones. Yo, de hecho, lo he hablado con el Frente para la Victoria y con la secretaria, de quitar un montón de artículos que eran sobreabundantes y que nada tenían que ver con, digamos, la situación particular de Pinamar como municipio, con ese proyecto, porque de hecho refería a centros culturales de 800 personas. O sea, estaba hablando de otro tipo de cuestiones que no son aplicables para Pinamar. y lo que también es destacar de esa ordenanza, como punto flojo, es que, ahora te digo lo bueno, pero como punto flojo es que no habla de contenidos de cultura. Habla únicamente de lugares privados que tienen el fomento del Estado en no cobrar impuestos, tasas municipales, ni derechos de publicidad y propaganda, a quienes utilicen lugares privados para fomentar la cultura. Eso es todo la ordenanza, con diferentes, digamos, nomencladores de distintos espacios según el tamaño. Pero no habla de contenido cultural. Ahora bien, ¿es posible hacer una ordenanza mejor que esa? Inclusive, sin necesidad de hacer una ordenanza que el Estado promueva y gestione la cultura como se debe, sin esa ordenanza. Evidentemente, según los concejales, no hasta el 28 de diciembre, porque la aprobaron por unanimidad. O sea, que estaban todos de acuerdo, de cabo a rabo, lo que implicaba esta ordenanza. Estábamos de acuerdo en que era la base. Y muchas veces cuando se trabaja en un cuerpo colegiado como es una legislatura, congreso o consejo liberante, se consensúan cuestiones, aunque a veces uno no está del todo de acuerdo, yo no estoy del todo de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con vetarla. O sea, no estoy de acuerdo ni con una punta ni con la otra punta. Estoy de acuerdo en que es necesario crear una ordenanza que fomente realmente las actividades culturales desde el contenido cultural y con el Estado detrás garantizando eso, que esto no es esta ordenanza. Ahora bien, esa postura tampoco es contraria a la existencia de esta ordenanza, donde no le hace mal a la cultura. Entonces, yo analizo en esos términos. ¿Esta ordenanza le hace mal a la cultura para vetarla? Yo creo que no. Pudo haberse vetado parcialmente, de hecho, hasta el mismo Frente para la Victoria rescata lo mismo, que pudo haberse vetado parcialmente. Se vetó en su totalidad. Y yo creo que se cometió un error al vetarla. Ahora, ese veto no significa que el gobierno deba quedarse de brazos cruzados sin una alternativa superadora de esa ordenanza que se vetó. No, está obligado a presentar una ordenanza superadora de esta. ¿Qué dicen tus compañeros de bloque que no compartían esta opinión o por lo menos eso pasó el viernes pasado? Mirá, yo esto lo hablé en mi bloque, manifesté, lo hablé en mi bloque y lo hablé en el gobierno, manifesté mi oposición al veto. El gobierno tomó una decisión y acá también se juegan otras cuestiones. Yo soy el presidente del bloque radical y yo plantee mi postura contraria a la decisión del gobierno. Y yo creo que el gobierno también demuestra cómo es su forma de encarar esta coalición en el Consejo Liberante donde apoyamos lo que consideramos correcto y cuestionamos lo que consideramos incorrecto. En este caso yo consideraba que era incorrecto, así mantuve mi postura. El resto de mis concejales de mi bloque no me apoyaron, decidieron apoyar al gobierno porque tienen ellos su libre convicción y bueno, en fin, yo manifesté ya los argumentos, creo que fue un error apoyar el veto, creo que el gobierno se colocó en una situación donde yo tengo la total certeza de que no están en contra de los centros culturales, no es así como se quiere llevar a ver el tema. Lo que pasa es que se puso en la opinión pública la discusión de centros culturales si o centros culturales, no. Y eso fue, digamos, una habilidad de un espacio opositor. ¿De quién? Y del Frente para la Victoria, claramente. Y el gobierno se manejó, creo que, con torpeza. Porque ellos sabían que no estaban en contra de los centros culturales, nadie está en contra de los centros culturales. Lo que sí se quería del gobierno es apuntar al contenido. Pero esta ordenanza, si se continuaba como estaba, si se insistía, no hacía mal a la cultura, no hacía mal. Entonces lo que teníamos que hacer era dejar esta ordenanza, que se apruebe, y hacer algo infinitamente superador. Y esto quedaba prácticamente en el olvido. Ahora, la vetaron, los concejales de mi bloque insistieron en el veto, cometieron ese error, y agigantaron algo que tenía, digamos, destino del olvido al otro día, si se aprobaba. Porque creer que una ordenanza va a mejorar la gestión cultural de un municipio es una torpeza también. Las cosas van desde la gestión, desde el Estado, y no una simple ordenanza que es un mero voluntarismo. Hacemos una ordenanza y la cuestión cultural no cambia. No cambia, pasa por la gestión. Y el contenido de la cultura tampoco pasa por las ordenanzas, pasa por la gestión del Estado. Y esta ordenanza no habla de contenidos, no tiene un solo contenido cultural. Es todo delegar en manos privadas y darle un beneficio impositivo a quienes fomenten la cultura. Nada más. Desde que empezó este tema decíamos en el noticiero que nos parecía a nosotros que lo que faltaba era una buena comunicación. Este gobierno que se caracteriza por hacer público todo el tiempo todos sus actos de gobierno, que podés compartirlo o no, pero es lo que hacen, no tuvieron la posibilidad o no quisieron hablar con la gente y explicarles justamente esto. Cortito, claro y conciso de por qué no y qué era lo que no contemplaba. Bueno, esto que estoy diciendo debió haberlo hecho el gobierno. Pero también marca las claras que desde el Consejo Deliberante no se gobierna. Los concejales de la Unión Cívica Radical o el Interbloque Cambiemos no gobernamos. De hecho, tomaron una decisión desde el gobierno que el Consejo Deliberante había adoptado otra totalmente distinta. y la falta de comunicación genera esto después, que se utilicen conceptos erróneos, porque acá no es centros culturales sí o centros culturales no, como quieren hacerlo ver. La discusión es otra. La discusión es otra. Aparte inclusive, miren el fondo del asunto, estamos discutiendo habilitaciones comerciales bajo, digamos, el paraguas de centros culturales. Y eso es otra barbaridad. Porque una cosa es discutir el contenido cultural de centros culturales en Pinamar y otra cosa es las habilitaciones comerciales de comercios. Y acá esta ordenanza viene a mezclar las dos cosas. Insisto, igual la última palabra la tenía el gobierno al momento de habilitar o no esos centros culturales. Con lo cual tampoco era necesario vetarla, porque el Ejecutivo tenía la posibilidad de no habilitar lo que consideraba con uno el centro cultural. En fin, se vetó y ahora lo único que queda por delante es hacer una ordenanza superadora y que el gobierno lleva adelante gestión cultural, que es lo que necesita el Estado y la sociedad. Eso es, hoy creo que la necesidad más grande que hoy tiene la comunidad de Pinamar es la gestión cultural, no solo en verano, sino durante todo el año. Verónica. En unos meses, en diciembre se termina tu mandato, estamos en un año electoral. ¿Cuál va a ser tu futuro político? Mi futuro político depende de muchas cuestiones que tienen con el Partido Radical. Yo voy a ser candidato para renovar la lista dentro de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical va a integrar seguramente el Frente Cambiemos. Esto es una decisión que pasa por la Asamblea Nacional del Partido Radical. Y bueno, veremos después cómo queda establecida la lista con el PRO, si es necesaria una interna o no es necesaria una interna según las negociaciones que se llevan adelante entre las dos fuerzas, donde el radicalismo tenga garantizado una representación como queremos que debe representar el radicalismo en Pinamar. ¿Y si no es así? Y si se entiende tanto del PRO, imagino, o del radicalismo, que no se satisfacen esos requerimientos mínimos de cada uno de los partidos, decide la ciudadanía votando en un espacio abierto. Y si la sociedad cree que es necesario más PRO, votará el PRO. Y si cree que es necesario más radicalismo, votará el radicalismo. E insisto en una cosa, el gobierno ya se decidió en el espacio del año pasado y ganó el PRO. Entonces, ganó el PRO, llegaron las elecciones en octubre y ganó Macri a nivel nacional, Vidal en provincia y Martín Yesa a nivel local. Eso es indiscutible. O sea, ganó el PRO los tres gobiernos, municipal, provincial y nacional. Ya no se discute si uno es gobierno o no es gobierno, porque ganó PRO. Ahora, en el Consejo Liberante o en la legislatura provincial o en el Congreso Nacional, existe un frente político que es Cambiemos, donde a nivel nacional pasa igual. Algunas cosas están de acuerdo, el radicalismo con el PRO y otras no. De hecho, a ver, el último que pasó a nivel nacional es con el feriado del 24 de marzo. Bueno, Macri dio marcha atrás. La presión del partido radical fue muy fuerte y de Arie también. Dijeron, no, esto no puede ser. Y Macri fue para atrás. Y eso es algo que fortalece la construcción política. Y en Pinamar muchas cosas pasan así de la misma manera. El gobierno piensa una cosa, nosotros advertimos que eso consideramos que sea equivocado, erróneo. Y el gobierno da marcha atrás en algunas y en otras no. Pero no significa quebrar una relación eso. Vos ingresaste al Consejo Deliberante, ganaste las elecciones por la Unión Cívica Radical. Hoy sos parte del oficialismo. ¿Sos parte del oficialismo, del bloque oficialista? Soy parte del bloque Cambiemos y represento, soy presidente de la Unión Cívica Radical. Vuelvo a insistir, las decisiones del gobierno no pasan por el Consejo Deliberante. ¿Pero vos las apoyás? Algunas, las que considero acertadas. A ver, este gobierno llevó adelante todas las ordenanzas que presentamos desde el bloque radical, particularmente yo como autor, la licitación de los espacios públicos de todos los espacios públicos de Pinamar. Es más, la remodelación del frente marítimo, toda la reforma de la ordenanza original, fueron propuestas mías, porque yo las llevé a la justicia, de reducir la cantidad de la superficie de los balnearios, la cantidad de balnearios, ganar espacios públicos. Y este gobierno la llevó adelante, y eso lo apoyamos. Ahora, apoyamos esas cosas, porque son políticas de Estado, y cuestionamos otras que consideramos equivocadas, el tema de los food truck, el tema de la reforma de la ley de guardavidas, el tema de la nocturnidad en el frente marítimo, y eso como bloque radical nos opusimos, y el gobierno lo entendió así, y eso habla también bien del gobierno. ¿Tenés buen diálogo con el Ejecutivo? Tengo buen diálogo, sí, pero también es cierto que muchas de las cuestiones que digo no se me lleva el apunte. ¿Por ejemplo? Con las cuestiones que tienen con el frente marítimo. Seguridad en playas. Uno hace un relevamiento de lo que está pasando en seguridad en playas y está a la vista de todos. Y yo eso lo dije internamente y después lo hizo externo. Fiscalización, hoteles enormes, hoteles entre Caliló y Valeria que usan en la playa pública para beneficio personal y no hay control. Eso lo he dicho, he hecho la denuncia administrativa. Y eso te marca la pauta, que el gobierno sabe de esto y el gobierno lo respeta como debe ser respetado, porque eso habla bien del gobierno, pero también habla de que, digamos, para llevar adelante esas acciones se debe ser gobierno, porque desde el Consejo no lo podemos modificar. Si yo te pido que definas gobiernos con palabras, por ejemplo, si te digo, el gobierno de Altieri, una palabra, lo primero que se te ocurra. Impunidad. Muriale. Más impunidad. Porretti. Iba antes, pero no importa. Y Porretti quiso hacer una cosmética y siguió con la base, siguió con esa base que le terminó costando su gobierno, quiso seguir con algunos kioscos y así le fue. El Izalde. Es muy parecido a lo de Porretti, pero con el contexto de que había otra situación, digamos, dentro del PJ. Todo lo que estoy diciendo también tiene que ver con la interna peronista. El MUPP, Porretti, Muriale, todos estuvieron en la interna peronista. Todos. Y de hecho, Altieri iba colgado de la boleta del Frente para la Victoria. No nos olvidemos. Todos los que se disfrazan del Che Guevara, hablando de Néstor Kirchner en el Consejo Liberante, sepan que Altieri iba con la lista de Néstor Kirchner. No, o sea, el 2011 de Cristina Fernández. Entonces, esas cosas hay que recordarlas. ¿Y Martín Lleta? Martín Lleta llevó adelante... Yo también para mí fue una experiencia, tanto para él como para mí ver cómo íbamos a responder cada uno de su lugar. Yo acepté en el inicio la derrota y era una expectativa para mí cómo se iba a comportar. Yo desconocía cómo iba a reaccionar desde el gobierno. Y me di cuenta que llevó adelante políticas públicas concretas, espacios públicos, licitaciones públicas, cartelería, el Frente Marítimo, que son cuestiones que a mediano y largo plazo son muy importantes para Pinamar. Después tiene cuestiones en algunas áreas del Estado que yo las he criticado y que las hice públicas, con el tema de la limpieza de los espacios públicos, con algunos funcionarios que yo cuestiono. ¿Cuál es? Y, a ver, el responsable de la limpieza de los espacios públicos durante todo un año no requiere de mucho análisis, fue un desastre. ¿Quién fue? ¿Quién es? No lo sé. A ver, el director o subdirector. De los corralones. Y, a ver, hay una cuestión. El nombre propio de esa persona poco importa. Lo importante es que la gestión nos lleva adelante y el responsable es el responsable político. ¿Quién maneja los corralones o deja una nota por escrito indicando cuáles son las falencias por las cuales no puede llevar adelante su función o se termina siendo el responsable político? Bueno, pero hay un funcionario político. Sí, lo hay. Pero en este momento no me acuerdo porque lo cambiaron en el último tiempo. No quiero dar un nombre propio que después me diga, no, este tipo no era el responsable, era otro. Lo que yo quiero decir es que el responsable de la gestión es un funcionario político. La limpieza de los espacios públicos. La fiscalización del Frente Marítimo. Hay escombros con hierros de un metro en el Frente Marítimo. ¿Dónde? Entre los delfines y el sur para Ufo Point. Que es inadmisible que eso siga igual. No puede ser que nadie lo vea. No puede ser que Morina vea que un guardavidas no tiene el buzo puesto. Que está bien que tenga un apercibimiento por eso. Pero no puede ser que vea que me falta un buzo y que tenga que pasar por arriba de hierro de un metro y no le diga a otro funcionario, che, levantame esto. Es el Frente Marítimo de Pinamar, de lo cual vive Pinamar. Esas son cuestiones que, digamos, perjudican al gobierno, perjudican a la sociedad, perjudican al Estado, perjudican a todos. ¿Vos considerás que este gobierno ha incorporado muchos empleados? Que hay muchas figuras nuevas políticas. Esa es otra cuestión, otra crítica que yo le he hecho desde hace tiempo. De hecho, hasta en sesión, lo he dicho con el intendente sentado en la banca, me acuerdo, esto fue en julio, donde la creación de nuevas direcciones, yo estoy totalmente, y Secretaría es absolutamente en contra. Yo creo que hay que reducir la planta política, porque reducir la planta política también implica ser responsable de manera directa a personas concretas. Y no, digamos, disolver la responsabilidad política. Hoy, como te decía, la limpieza del espacio público, tenemos 4 o 5 funcionarios. Y eso lo que hace es disolver la responsabilidad y la gestión sigue siendo deficiente en algunas cuestiones. ¿Cuáles son las secretarías que vos considerás que no tienen sentido que sigan funcionando o que fueron creadas en este último tiempo? A ver, existe hoy la Secretaría de Educación, que no sé qué rol tiene. No tiene asignado por ley ninguna gestión concreta, porque la educación es provincial. En fin, debajo de una secretaría tenés direcciones. En fin, tenemos secretarías, como la Secretaría, no sé, creo que de espacios públicos. No le veo... Lo que tenemos que hacer es achicar. Porque, digo, lo que pierde el gobierno así es la batalla ética. Si estamos diciendo que tenemos que reducir gastos y concentrar la responsabilidad, no tenemos que ampliar el abanico de funcionarios responsables, tenemos que achicarlo. Pero eso es una decisión del gobierno. Y quien gobierna ganó las elecciones democráticamente hace un año y lleva adelante la política que él quiere. Yo le manifiesto mi contrariedad a ese tipo de gestión, pero ahí queda. Yo no tomo la decisión final. Hace un tiempo el presidente Mauricio Macri calificó su gobierno y se puso un 8. ¿Vos qué calificación le pondrías hasta ahora al gobierno de Martín Lleza? Es que hacerla globalmente es muy difícil. Yo creo que está mal hacer una calificación para todo un gobierno con tantas áreas distintas. Porque tenés desde la licitación de los espacios públicos, la remodelación del frente marítimo, la calificación de todos los espacios públicos y cartelería, que es, digamos, la primera imagen que uno ve de Pinamar, es muy importante. Eso y nunca se hizo. Nunca se hizo. Es la primera que se llevó adelante esto. Y es muy importante para Pinamar. Ahora también es importante levantar la rama. Entonces, es como que tenés una de cala y otra de arena. Tenés una buena y una mala. Yo creo que se ha dado un paso muy importante en marcar algunas políticas públicas a mediano y largo plazo. Que van a, digamos, a pasar por encima de los gobiernos y que marca una pauta a seguir. Que son estas políticas públicas de las cuales te digo. Bueno, pero ¿aprueba o no aprueba? No, yo creo que sí. Yo creo que aprueba. En el contexto en el cual viene Pinamar, Pinamar claramente aprueba. Claramente. O sea, no podemos comparar a Pinamar con Alemania. Porque en política tenemos que ver dónde viene. No, pero con la propia historia. Bueno, claramente lo aprueba. Lo aprueba. Como se resolvió el Frente Marítimo en los últimos 20 años en Pinamar, se resolvía en la casa de un particular, haciendo arreglos espurios de qué caballero tenía cada uno, haciendo privilegios inconstitucionales para que no haya licitaciones transparentes. Eso no pasa más. Hoy tenés una comisión de audiencia pública donde es todo absolutamente transparente y se hace bajo este gobierno. Y eso es importante como política de Estado. Y se discute en el Consejo Liberante. Entonces, todos los espacios públicos se discuten en el Consejo Liberante. Se puede estar a favor o se puede estar en contra, pero se discute abiertamente y libremente. Y antes no pasó nunca. Y eso creo que es muy importante. Quienes combatimos la corrupción sabemos de la importancia de eso. Ahora, quienes no han combatido jamás la corrupción, nunca, tampoco valoran esto. Eso también es importante. Porque yo también veo gente, por ejemplo, que esto no lo valora. No lo valora. Entonces, no lo valora, pero antes tampoco lo combatía. Entonces, es lógico que no lo valoren. Yo sí lo valoro, porque sé el mal que le hizo a Pinamar, cómo ha enriquecido normalmente a 4 o 5 funcionarios inmorales a costa del ingreso al Estado de un montón de fondos. Y eso hoy no sucede. ¿Qué pensamiento tenés, y esto es lo último, que ya me están llamando desde el piso, ¿qué pensamiento tenés en relación a estas declaraciones que hizo el Intendente para la revista Noticias, que habría recibido más de 50 intenciones de coimas o de corrupción de empresarios para estar en Pinamar? Que eso lo discutimos en el Consejo Liberante. Que lo que hace el Intendente es marcar la cancha. Cuando el Intendente llega al poder, el sistema que existía con todas las empresas, las empresas creerían que existía igual. Está bien, pero ¿no había que denunciarlo? Pero vos tenés que denunciar con pruebas. Yo te cuento una cosa. Yo tengo... Pinamar entero sabe las investigaciones que he hecho por corrupción en Pinamar contra todo el poder, todos los funcionarios con nombre y apellido, y yo firmé las denuncias. No como mucho que abran en la boca y después no firman ninguna denuncia. Ninguna firman. Y nunca han firmado ni aparentemente quieren hacerlo. A mí me costó eso dos juicios millonarios de Muriel y de Altieri en mi contra por más de 6 millones de pesos. Que todos estos señores que abran en la boca y se creen los paladinos de justicia jamás llevaron ninguna denuncia. Yo eso lo hice con pruebas y terminé con demandas en mi contra millonarias. Pero con pruebas. Vos imaginate si el Intendente lleva adelante una causa por supuesto soborno sin pruebas. ¿Qué pensás que pasa? Bueno, pasa eso. Era evidente. Nadie viene a sobornarte con un escribano. Eso habla de la torpeza o la demagogia de un sector opositor que cree que si el Intendente sale a marcar la cancha como lo hizo a nivel nacional, porque es una revista nacional, dice me vinieron a ofrecerlo. Lo que está diciendo esto no pasa más. Y te digo una cosa. De hecho con las empresas de telefonía celular había un sistema establecido de esa manera. De coima, de sobornos, de gestiones anteriores. Que la ordenanza que yo llevo adelante que era un modelo nacional para terminar con esa corrupción, el mismo Propin la votó en contra. No, perdón. Se abstuvo de votarla diciendo que era un mamarracho. Y cortó para siempre la corrupción. Y ahí sí tenía pruebas Propin de la extorsión de un tipo que se hace pasar por periodista y extorsiona a las empresas. El audio lo tenía Propin y se cayó la boca. Pero ¿quién fue el que llevó la justicia eso? Lo llevé yo. Entonces es muy raro porque Propin ahora dice que vaya al Intendente a denunciar sin pruebas, que sabían que pruebas no tenía, pero cuando ellos tienen las pruebas de la extorsión se callan la boca. Y ese día se la callaron. Santini se cayó la boca con las pruebas de la extorsión en la mano. Y tenía enfrente a la persona que hace de periodista extorsionando a las empresas. Entonces esa es la coherencia que no tienen. La demagogia que uno cuestiona. Y lo mal que le hacen al Estado cuando utilizan políticamente cosas como estas para salir en los medios. Porque nadie va a extorsionar a un funcionario como a un escribano. Evidentemente vamos a tener unas cuantas charlas a lo largo de todo el año. Se viene un año movidito, elecciones por octubre. Pero muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Que tengas un buen verano. Bueno, igualmente. Marce, volvemos con vos y en un ratito seguimos desde aquí. Sigue lloviendo. Sigue lloviendo, pero la verdad que la pasamos bien. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a una pausa. Ya volvemos con mucho más.